Está por comenzar La distancia nos separa Nuestra gente está unida La distancia nos separa Cuando pienso en mi país Se me tristece la cara Como extraña la esparranda Y una buena carnemana Regresar será la suerte Que el destino nos depara El destino nos depara Regresar será la suerte El lindo pueblo me vampira Y yo soy ansioso de verte He caminado por tus calles Para mi campo presente Y entregarte el corazón Y adorarte hasta mi muerte Para mi hasta mi muerte Y entregarte el corazón Quiero volver a colgar Para mi es una pasión Que me coloque en la cinta Y titularme campeón Y a la reina dame un beso A cambio del galardón Y a cambio del galardón Y a la reina dame un beso Me defiende a salir Buscando un mejor en progreso La noche la encuentro Y a la tarde me entre beso Abrazando a mi bandera Y llorándose los dos tiempos Llorando de los dos tiempos Abrazando a mi bandera En esta lucha constante Voy buscando la manera Pues aprendí de mis padres Que en la situación que fuera Debemos ser del tamaño Que el compromiso requiera Eso requiera porque Somos del tamaño Ya que me hablan de los padres A los niños yo no se entraño Hacen falta tus palabras De vez en cuando regaño Y su cariño sincero Limpio, puro y sin engaño Puro y sin engaño Y su cariño sincero Por aquí por Venezuela Hermano yo los espero Y para rachiar bien sabroso El estilo sabanero Con amigos de aguardiente Arpa, cuantra y maraquero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!